Bueno, muy buenas, jaloncitos y jaloncitas. Aquí estoy haciendo otro videoblog y simplemente os voy a contar más o menos cómo es un día cualquiera de un matemático o al menos un matemático como yo. Estoy persintiendo de que este vídeo va a ser un poco cutre. Es la primera vez que hago una cosa de estas, pero he visto que muchos de los que hacen videoblogs pues lo hacen. Simplemente acabo de salir de mi casa y me dirijo a la universidad como un día cualquiera. Y lo primero que tengo que hacer o lo primero que hago es ir hasta la estación de tren que hay aproximadamente un kilómetro, un poquito menos de un kilómetro. A lo mejor son 850 metros, no sé, camino para dar. Por eso siempre llevo los casos para escuchar música y relajarme antes de ir a clase. Me gusta mucho antes de ir a clase. Es más, mi mejor etapa como alumno fue cuando tenía que ir hasta el colegio yo solo, que tenía que recorrer bastante e iba escuchando música antes de ir a clase. Me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Y básicamente lo que hacía era coger, coger el autobús a las 7 en puntos y tardaba una hora en ducharme y en desayunar. Así que yo soy un poco lento. Y ahora no se me ve por el sol. Y nada, entonces fue mi mejor etapa como estudiante porque yo creo que eso me ayudaba a relajarme, a concentrarme y luego pues a coger y estar en clase por las horas que me toca. Y por eso me gusta mucho coger e irme caminando hasta clase. Yo creo que es algo que me motiva un poco. Sobre todo una persona que continúa estudiando como yo, aunque trabaje por las tardes, pues seguir pidiendo a clase. Muchos cogen y dicen, bueno, es que he cumplido trabajo, pues no voy a clase o algo. Y entonces pues pierdes el hábito de estudio y al final pues lo que acaba pasando con esta gente es básicamente que dejan de estudiar. O sea, se acomodan, encuentran trabajo y dicen, bueno, pues ya que he encontrado trabajo, ya para qué voy a estudiar. Bueno, pues simplemente porque si yo dejaré de estudiar, no podría básicamente conseguir lo que yo quiero, que es luego llegar a un instituto a poder dar clase. Ya me quedan años de carrera como para dejar de ir a clase. Y nada, y básicamente es eso. Es como se va sucediendo el día y es simplemente esto. Cuando he empezado a hacer el vídeo ya tenía bastante caminado, ya tenía casi la mitad del camino hecho. Y bueno, y después de cuando llegué a la estación del tren, tengo que coger el tren. Y luego cuando llegué a la ciudad, a la ciudad, a lo que es el centro de Palma, tengo dos opciones. O coger el metro o coger el autobús, ¿vale? Cuando voy desde casa de mis padres, como es en este caso, suelo coger el metro. Y luego cuando estoy en mi casa, cuando estoy allí en uno de los barrios de Palma, pues me cojo los dos autobuses. Me sale bastante más rápido por el transbord y esto. Pero aún así, casi que prefiero ir desde casa de mis padres. La casa de mis padres es mucho más grande, es mucho más relajante, tiene piscina. Por favor, o sea, piscina es, yo creo que es una de las cosas que se tendría que poner en los derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a una vivienda, a un trabajo y a una piscina digna. Por favor. Yo sin piscina no podría vivir, sobre todo en verano. Estamos en verano y ahora está pegando una de calor y porque está medio nublado, pero bueno, eso también favorece al bochorno. Y nada, y esta es la primera vez que me van a ver hacer un vídeo por la calle, porque va a venir un coche y me a mi lado. Tampoco lo culpo. Tampoco culpo que me mires. Es un poco raro, pero una persona con un móvil. Así. Y nada, es básicamente esto. Seguramente me veréis en el siguiente plano, ya me veréis en la estación de tren si no hay mucha gente. Si hay mucha gente me dará un poco de corte porque todavía soy novato en esto de los videoblogs. Y nada, y contaros que bueno, no sé cuándo voy a subir este vídeo. Si lo digo la verdad, se subirá seguramente en verano, en agosto. Estamos en junio, a principios de junio, pero lo subiré en agosto o incluso un poco más tarde. Básicamente, pues porque ya los vlogs que yo tenía ya preparados para los videoblogs... ¡Oh, de hecho, vale! ¡Qué cara de empanado mental que tengo! ¡Madre mía! Parece que me acabo de levantar. Los videoblogs que ya tenía probados ya están programados en Youtube para que se suban en la tercera semana de cada mes. O sea, el tercer viernes hace cada mes. Y básicamente es eso. O sea, vosotros a lo mejor ya estáis con chaqueta a mí. Y yo estoy en verano. ¿Vale? Así que no os penséis que en Mallorca hace calor todo el año porque no es toña. El Mallorca hace un frío del carajo. O sea, a ver, ya me entendéis. Lo que se le puede pedir... Lo que se le puede pedir... ¡Qué asco, tío! O sea, tío, es que se me ve la cara. Parezco negro. A ver si aquí... ¡Ahora! Lo que se le puede pedir a una isla, ¿no? Lo que se le puede pedir a una isla de frío. Mira, esto es un parque. Eso es. Es bonito el parque, ¿no? No, la verdad es que... Es que la urbanización donde viven mis padres está de puta madre. Es muy, muy tranquila. También hay bastantes robos, hay que decirlo, sobretodo en verano. Bueno, robos, pero de estos hay que... Robos express, que llamo yo. Esto a las doce del mediodía, cuando están haciendo la compra en el Mercadona, pues cogen, entran, se llevan el televisor y se van corriendo. Vamos, un robo express. Que no tiene nada. No tiene nada que ver. Y todo lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con mates. Pero bueno, yo creo que es importante que nos vayamos conociendo simplemente pues para promocionar el canal. Es un proyecto que yo siempre lo he dicho y lo he dicho en muchos vídeos. Es un proyecto muy guay que tengo. Quiero que llegue a muchas personas y no quiero que llegue como el típico profesor que llega, que se explaya ahí y ya está. Quiero que conozcáis un poquito más la vida de un matemático, que no somos tan aburridos o no todos somos tan aburridos como lo quieren pintar. No todos somos unos, con perdón a la palabra, unos frikis remataos. Yo soy friki pero en otras cosas. Y básicamente pues es eso. Yo no sé que hora es pero creo que voy a perder el tiempo. Pero bueno, yo siempre voy con una hora de adelanto porque siempre me gusta llegar a la universidad, ir al bar, saludar a la gente, tomarme mi cajero, ver lo que está pasando en Youtube, ver lo que está pasando en Facebook y esas cosas. Y ahora ya estamos llegando a lo que sería el pueblo o algo así. El pueblo, si, no sé, no sé muy bien si es un mini barrio o algo así. Es como una especie de pueblo porque no está en Palma, ya está en, ya está en Marrachí, es otra, es otra zona de Mallorca. Y básicamente eso. Así que voy a cortar el vídeo aquí y si puedo pues os cogeré y os empezaré a hablar en la estación. Si no me da mucho corte o si no hay mucha gente, no lo sé. Ya veremos. Pero sí que me gustaría que voy a decir más o menos cómo es el recorrido. ¿Qué hago yo? Un matemático normal y corriente. A lo mejor el vídeo pues lo titulo... A lo mejor el vídeo lo titulo... Pues la vida de un matemático, las maneras de un matemático, madre mía, que peros que tengo, por favor. Y nada, así que aquí lo dejamos. Vale chicos, esto, vale chicos, esto es que se me está escapando el puto tren. Alá, se me fue el tren. Así que, buena suerte. Tengo alá. Es que han cambiado los horarios. Han cambiado los horarios de... Han cambiado los horarios del tren y estoy más perdido que un pingüino en el desierto. ¡Suscríbete al canal!